1, 2, 3... Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Daniel Cumpleaños feliz, es tu día y por eso es especial Tus amigos vendrán a celebrar Es tu cumple y por eso estamos aquí, que los cumplas muy feliz Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Daniel Cumpleaños feliz, te deseo a ti Felicidades Dani, pásatela muy bien Y muchas gracias por todo lo que me enseñaste como coach, como amigo Y pues te esperamos a Monterrey para festejarte Feliz cumpleaños Dani, espero que te la pases muy bien Y que Dios te bendiga siempre Sabes que te quiero mucho y espero vernos pronto Dani, muchas felicidades Te queremos mucho Te extrañamos bastante, te deseo lo mejor ¡Felicidades wey! Hola Dani, te mandamos un fuerte abrazo de parte de la familia Moreno Villarreal De parte de Romina, Iram y yo Queremos decirte que te queremos mucho Y deseamos que te la pases muy bien en tu cumpleaños ¿Verdad que sí chicos? Sí ¿Cómo le van a decir a tío Dani? Feliz cumpleaños ¿Qué más Romy? Feliz cumpleaños Daniel Te queremos, ¿verdad que sí? Díganle chicos Sí, claro Besos Daniel, que te la pases excelente Fue un poco difícil hacer el video Pero lo hicimos con mucho cariño Te queremos Que te cumples muchos años más Que te la pases muy bien allá donde estés Y siempre te voy a querer Y que Diosito te bendiga muchos años más ¿Qué dijo Dani? Muchas felicidades Que Diosito te bendiga Que cumplas muchos años más Y que todos los deseos de tu corazón se cumplan Te deseo de verdad lo mejor Te mando un abrazo, un beso bien fuerte Te extraño mucho Y espero volver a verte muy pronto ¿Ok? Para aventarnos ahí unas Unas cuantas Otra vez te mando un beso y un abrazo Que este día esté muy muy bonito para ti Que te la pases increíble Feliz cumpleaños prima Dani Que te la pases muy bien Felicidades Muchas felicidades Espero que te la pases súper padre Disfruta mucho tu día Que sean muchos más Y te quiero mucho Te mando un abrazo Te extraño bastante Extraño que me regañes en los entrenamientos Y reírnos siempre Te quiero mucho Y te mando un beso Hola Daniel Hola Daniel Hola Daniel This is all my cereal pops Nomás quería decir Feliz cumpleaños Adiós Say happy birthday Happy birthday Bye Que te vaya bien Bye Say que te vaya bien Bye Say bye Daniel Bye Te quiero desear un feliz cumpleaños Espero que te la pases súper bien En compañía de tus familiares Y amigos Y todos los que están allá contigo Sabes que te extraño mucho Y quiero que ya regreses Para irnos de antro Hay que festejar en grande Tanto tu cumpleaños como el mío Te amo Tío Muchas felicidades Muchas felicidades Que Que te la pases bien Que te la pases bien Y Muchos de tus cumpleaños Te quiero mucho Te quiero Hola Rubén Hoy es tu cumpleaños Quiero desearte muchísimas felicidades Sabes que te quiero muchísimo Todas me duenas vibras para ti Para tu vida Si eres echando ganas Así como lo estás haciendo Vas a llegar muy lejos Te mando un fuerte abrazo Y Muchísimos besos Perdón por usar filtro Pero es que no me he maquillado Este Rubén Feliz cumpleaños Y Me dijeron que fuera breve Así que va a ser toda mi felicitación Te quiero mucho bebé Que te la pases con madre En tu cumpleaños Que sean un chingo Y Síguela rompiendo perro Hola chiquito Oye Feliz cumpleaños Hermoso Te deseo Lo mejor de la vida Ya lo sabes Y que Cumplas muchos años más De verdad que te quiero ver Y quiero que regreses ya Y quiero Y mi fiesta contigo Y quiero Quiero todo Te extraño Te amo bebé De verdad que feliz cumpleaños Que te la pases muy 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 Solo para desearte lo mejor Hoy en tu día de tu cumpleaños Que te la pases súper Este Aquí con todos nosotros Que ahora somos tu familia Te deseo Te deseo Lo máximo Que tus metas Sean lo que tú deseas Te quiero Te amo mucho Y Que temas te puedo decir No hay palabras para decirte Te agradezco Todo este tiempo Que has estado conmigo Me has ayudado En todo En todo En todo momento Y pues Te deseo La mejor cumpleaños El mejor cumpleaños del mundo Creo que a lo mejor Va a ser un poco diferente Porque no estás con tus papás O con tu familia Pero aquí tenemos Tienes a una Nosotros que tenemos Te queremos mucho Y pues Siéntate como en familia Ok Te mando muchos Muchos besos Y Happy birthday Dale Feliz cumpleaños Chiquichuco Espero te la estés pasando muy bien Sabes que Te quiero muchísimo Que te deseo Lo mejor del mundo Espero te estés pasando muy bien Este cumpleaños Aunque Me gustaría que estuvieras aquí Te quiero mucho Espero verte pronto O Que regreses pronto Pues sí Espero estar muy bien Te extraño muchísimo Te amo mucho Y Te mando muchos abrazos Y muchos besos De cuello Hola Daniel Te mando un fuerte abrazo Muchas felicidades Espero te la estés pasando bien Te extrañamos Tu familia Tus amigos Y ya sabes La Benito Bendiciones Y disfruta tu día Te quiero mucho Hola Gordo Muchas felicidades Espero te la estés pasando muy muy bien Sabes que te quiero mucho Sabes que te aprecio Sabes que te deseo Lo mejor del mundo Y Espero verte pronto Porque ya te extraño Que te la pases muy bien Y cuídate bastante Felicidades Dani Te amo mucho 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 Y te extraño bastante Deseo de todo corazón Que te la pases excelente Y que sigas cumpliendo Muchos años más Con nosotras Y a mi pronto Y a mi pronto Me vas a tener allá Ya que abra la frontera Y que me pueda cruzar Vamos a A A festejar como loco Que onda carnal Muchas felicidades Que te la pases excelente En este día tan especial Te mandamos un saludo Un abrazo De parte de la familia De la Rosa Contreras Y del Junior también Aquí estamos Para que sea carnal Cuídese Y que se la pases excelente Te queremos Yo te quiero mucho Espero que te la pases bien En tu cumpleaños Y pues Cuídate mucho También Que no esté bien Porque te quiero mucho Y que te la pases muy muy bien Te quiero Hola Feliz cumpleaños Daniel Que la pases muy bien En tu día tan especial Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Te amo Feliz cumpleaños Tío Te pones muchos años más Te amo mucho ¿Qué tal? Y te tienen una sorpresa Dice que esperan la respuesta ¿Verdad? ¿Sí? Pásala muy muy bien Daniel Te queremos mucho Esperamos pronto verte por acá Te extrañamos Te deseo lo mejor El mejor éxito De todos Como ya sabes Siempre triunfando Hola Daniel Muchas felicidades Tu amor De parte de tus abuelitos Que la pases muy bien hijo En tu cumpleaños Muchas felicidades En tu cumpleaños Te queremos mucho Te esperamos pronto Te esperamos Y cuídate Bye Muchas felicidades Que te la pases bien En tu cumpleaños Te quiero mucho Y te extraño demasiado Hola mi niño Muchas felicidades Que Dios te bendiga Que cumplan muchos Muchos años más Sabes que te quiero mucho Mi amor Un besote Te amo con todo mi corazón Pásate la muy padre Mi amor Te amo mucho Dios te dé muchos años de vida Hola mi hijo ¿Cómo estás? Oye ¿Cómo te lo estás pasando Pelón? ¿Bien? O hay no más Más menos Bueno Nomás para felicitarte Mijo Échale ganas Ya sabes que Aquí está tu padre Bye Hola Daniel Muchas felicidades Hoy en tu día Espero que te la pases De lo mejor Que todos tus deseos Se cumplan Y que Dios Te bendiga Y te conserve Por muchos Muchos años más Este fue un pequeño detalle Con mucho esfuerzo Pero espero Y te guste mucho Son de las personas Que más te apreciamos Y más te queremos Te queremos ver Cumplir todos tus sueños Así que todos Te apoyamos De donde estemos Que tengas excelente día Te mando un beso Y un abrazo Feliz día Bye Bye